Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es probable que en algún momento te hayas encontrado en una situación en la que te sientes atraído por alguien en un entorno social, como salir con amigos. Es natural desear conocer a esa persona, pero a menudo la falta de confianza puede detenerte, preocupado por el temor al rechazo o al ridículo frente a los demás. Acercarse a una mujer que no conoces puede resultar desafiante, especialmente si te falta experiencia o no estás seguro de cómo proceder. Sin embargo, es importante recordar que la clave radica en la confianza en ti mismo y en la capacidad de comunicarte de manera genuina y respetuosa. Es por eso que a continuación te mostraremos algunas estrategias que pueden ayudarte a romper el hielo y establecer una conexión significativa con alguien que te interesa. Al implementar estos consejos, podrás aumentar tus posibilidades de éxito y dejar una impresión positiva en esa persona especial. Toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Sonríe y muestra interés. Mostrar interés y sonreír pueden ser estrategias poderosas para iniciar una conexión con alguien que te interesa. Estas acciones comunican apertura y amabilidad, lo que puede establecer un ambiente de coqueteo y diversión. Una sonrisa genuina puede transmitir una gran cantidad de emociones positivas y si la acompañas con un contacto visual suave, puede enviar señales claras de tu interés. Es importante recordar que el coqueteo es un juego sutil y divertido, por lo que no se trata solo de lanzar señales directas, sino de crear una atmósfera de curiosidad mutua y complicidad. 2. Cuando sonríes y haces contacto visual con alguien, estás invitándolo a interactuar contigo de manera más cercana y personal. Si recibes una respuesta positiva, como miradas frecuentes o una sonrisa en respuesta, es probable que la otra persona esté interesada en continuar la interacción. Además de la sonrisa y el contacto visual, también puedes utilizar tu postura corporal y lenguaje no verbal para expresar tu interés de manera sutil. Mantener una postura abierta y relajada, inclinarte ligeramente hacia la persona y hacer gestos suaves con las manos pueden ayudar a crear una conexión más profunda y significativa. 2. Iniciar una conversación. Iniciar una conversación puede ser una tarea que genere ansiedad, ya que romper el hielo puede resultar complicado. Sin embargo, existen varias formas de hacerlo de manera natural y efectiva. Puedes comenzar con una frase ingeniosa, una referencia al lugar donde se encuentran o incluso comentar sobre la bebida que están disfrutando juntos. Esta primera interacción es crucial y puede establecer el tono para el resto de la conversación. Una vez que hayas superado esta etapa inicial, es importante mantener el interés de la otra persona en la conversación. Una forma de hacerlo es haciendo preguntas abiertas que inviten a una respuesta más elaborada, en lugar de limitarse a monosílabos. Evita hacer comentarios sobre el aspecto físico de la otra persona o mencionar temas que puedan resultar incómodos o comprometedores. Una técnica efectiva para mantener la conversación interesante es hacer preguntas que estimulen el pensamiento y la reflexión, sin resultar intrusivas. Por ejemplo, puedes preguntar sobre las experiencias que le gustaría vivir en el futuro, algún recuerdo que le haga feliz o cuál es su comida o canción favorita. Estas preguntas ayudarán a profundizar en la conversación y a conocer mejor a la otra persona sin invadir su privacidad. 3. No forzar los gustos comunes. Durante la conversación, es natural que surjan confesiones y revelaciones que puedan revelar si hay o no compatibilidad entre ustedes. Sin embargo, es importante no forzar la búsqueda de puntos en común a toda costa. En lugar de enfocarte exclusivamente en encontrar intereses compartidos, lo ideal es ser auténtico y expresarte con honestidad. Es fundamental recordar que es poco realista esperar que coincidan en todo. La diversidad de gustos, intereses y opiniones es lo que hace que las relaciones sean emocionantes y enriquecedoras. En lugar de buscar desesperadamente puntos en común, enfócate en ser tú mismo y en compartir tus pensamientos y emociones sinceras. Además, es importante estar abierto a la posibilidad de descubrir nuevas perspectivas y aprender de las diferencias entre ustedes. La diversidad en una relación puede ser una fuente de crecimiento personal y una oportunidad para explorar nuevas ideas y experiencias. 4. Habla y escucha. La comunicación efectiva es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o romántica. Cuando interactúas con alguien, es crucial que la otra persona demuestre interés genuino en lo que tienes que decir y te dé la oportunidad de expresarte libremente. Este aspecto puede ser determinante a la hora de considerar un posible segundo encuentro. La capacidad de escuchar activamente y permitir que la conversación fluya de manera natural es un indicador clave de compatibilidad y conexión emocional. Cuando sientes que la otra persona te escucha atentamente y te permite expresarte sin interrupciones, es más probable que te sientas valorado y comprendido. Este detalle puede parecer insignificante para algunos, pero adquiere una gran importancia cuando buscas establecer una conexión auténtica y profunda con alguien. Por otro lado, si notas que la comunicación es unidireccional o que la otra persona no muestra interés genuino en lo que tienes que decir, puede ser una señal de alerta. La falta de empatía y la capacidad para escuchar pueden indicar una falta de conexión emocional y dificultades en la comunicación a largo plazo. Pedir la opinión de la otra persona puede ser una estrategia efectiva para iniciar una conversación y mantenerla interesante. Al solicitar su perspectiva sobre un tema en particular o cualquier otro asunto relevante, estás invitando a la persona a participar activamente en la interacción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la elección del tema de conversación es crucial, especialmente durante el primer encuentro. Es importante encontrar un equilibrio entre ser auténtico y cauteloso al seleccionar los temas de conversación. Si bien es natural desear profundizar en la relación y conocer mejor a la otra persona, es importante evitar temas demasiado controvertidos o personales durante la primera toma de contacto. Abordar temas delicados o polémicos demasiado pronto podría resultar abrumador o incluso alejar a la otra persona. En su lugar, opta por temas ligeros y universales que permitan una conversación fluida y agradable. Preguntar por intereses comunes, experiencias compartidas o incluso por opiniones sobre eventos actuales o cultura popular puede ser una forma efectiva de fomentar la conexión sin generar incomodidad. Es fundamental recordar que cada persona tiene sus propias preferencias y sensibilidades. Si sabes que eres crítico en ciertos temas y te resulta difícil ser flexible, es recomendable evitar esos temas durante el primer encuentro y centrarte en crear una atmósfera de diversión y relajación. El objetivo principal es establecer una conexión auténtica y positiva que siente las bases para futuros encuentros y relaciones. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.